Hola queridísimos amigos, esta información sobre la física de la cuarentena es pura ciencia galáctica. Artículo de opinión. Intervención divina directa. Primera señal visible. Teoría de las cuerdas. Microagujeros negros. El miedo no es natural. Física de la cuarentena. Tecnología de pilares de luz. Comenzamos. Las fuerzas de la luz intervendrían directamente sobre la superficie, asegura el contactado cobra. En pocas palabras, la intervención divina directa es el creador interviniendo en los asuntos del mundo a través de sus ángeles. La primera señal visible sería un signo geopolítico muy inesperado al que llegaremos pronto. Necesitan unos meses para cambiar, mientras que en el pasado se tardó mucho más tiempo. Las fuerzas de la luz establecieron un conjunto de naves nodriza alrededor del sistema solar hace unos 20 años. Cuando puedan intervenir finalmente, los primeros signos visibles serán eventos geopolíticos. Esta será la prueba de que las fuerzas oscuras están perdiendo el control. Nuestro planeta se ha sometido a tecnologías de control muy avanzadas para evitar que intervengan los seres de luz sobre la superficie. Estas tecnologías tienen efectos drásticos. Los últimos 5.000 años han estado llenos de guerra y destrucción. No es así como se suponía que debía ser. La historia de la Tierra es sólo una sucesión de guerras y violencia, y esto no es en absoluto natural. Según Cobra, los microagujeros negros son la base misma de la realidad oscura en la que vivimos. Las emociones negativas pueden persistir gracias a los microagujeros negros. Hay evidencia científica de que estamos en un momento muy importante de la historia. Este universo aún no ha logrado encontrar su equilibrio final. No está en un estado de equilibrio. Va a haber un salto cuántico donde el universo saltará a otro nivel y reorganizará todo. Después de 13.000 millones de años, nos estamos moviendo hacia una nueva realidad. Todas las galaxias tienen un centro que envía energía. Y esto moverá al planeta a una nueva dimensión. Estamos al final del ciclo de Plutón. El actual Plutón en Capricornio significa la exposición de toda la corrupción hasta el 23 de marzo de 2023. Luego habrá algo muy interesante. En marzo de 2023 estarán los buenos de un lado y los malos del otro. Urano ingresará a Géminis en 2025. Pero con esto contactará a las Pleiades y provocará una actividad pleiadiana muy fuerte. Las fuerzas oscuras retrasan el proceso, pero no pueden detenerlo. No pueden controlar a la humanidad indefinidamente. El cambio cósmico que se avecina reorganizará todo el universo. Los agujeros negros primordiales del Big Bang no han podido evaporarse del todo hasta ahora. El hecho de que la Tierra se haya convertido en el último bastión de las fuerzas oscuras es el resultado de lo que se llama el sacrificio de Orión. Se ha repatriado de la Tierra toda la oscuridad que estaba presente en el sistema de Orión. Se abrió un portal interdimensional para repatriar a todas las entidades regresivas. Después de este esfuerzo, las fuerzas de la luz quedaron exhaustas y tardaron cinco años en recuperarse. Tecnología de control. Estamos en una dinámica de convergencia. Lo que llamamos Matrix es la suma de todas las tecnologías físicas y no físicas que se utilizan para controlar el mundo físico y la conciencia. Cita el uso de ondas electromagnéticas, tecnologías escalares, ultra e infrasonidos, antenas repetidoras, etc. Por ejemplo, los sonidos entre 9 y 60 hercios influyen en nuestras emociones. Las tecnologías no físicas son incluso más poderosas que las tecnologías físicas. Según Cobra, el 80% de nuestras emociones son de origen artificial. La Matrix es una suma de tecnologías muy avanzadas creadas por fuerzas de la oscuridad para mantener a los seres humanos en la esclavitud. Estas son tecnologías escalares a nivel físico, a base de ultrasonidos e infrasonidos. Las tecnologías no físicas son aún más poderosas. El 80% de las emociones son creadas por estas tecnologías. Existen diversas tecnologías avanzadas que constituyen una Matrix de control y que impiden la intervención de las fuerzas positivas. Así que actuar sobre la Matrix es necesario poder actuar sobre los micro agujeros negros. Y así será más fácil después actuar sobre los campos cuánticos. Desde 1996 las fuerzas oscuras han bloqueado el proceso superconductor del cuerpo físico. El movimiento de resistencia vuelve a estar activo. El movimiento chaleco amarillo se creó a partir de una activación de la Kundalini en noviembre de 2018. La resistencia vuelve a estar activa en París a partir del 3 de diciembre de 2022 porque París es uno de los puntos de entrada al nuevo mundo. Definición. Un agujero u hoyo negro es una región finita del espacio en cuyo interior posee una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula puede escapar de él. La gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio-tiempo provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos de un agujero negro no es una barrera física sino simplemente el límite donde el campo gravitatorio del agujero negro se vuelve tan intenso que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Nada, ni siquiera la velocidad de la luz puede escapar del horizonte de sucesos. Dentro del horizonte de eventos del agujero negro la materia del sol continuaría colapsándose convirtiéndose al final en una estrella Planck. Sus dimensiones serían parecidas a las de un átomo. Un agujero negro no sólo absorbe sino que también puede emitir y así perder parte de su masa al irradiar energía. Los micro agujeros negros son la base de la realidad oscura. Las emociones negativas no podrían existir sin los agujeros negros. Esto procede de las distorsiones vinculadas a estos agujeros. El miedo experimentado durante más de un segundo no es natural. Un agujero negro no es realmente un hoyo. Esta es un área con un objeto muy masivo, tan grande que ni siquiera puede escapar la luz. La zona está fuera de nuestro espacio-tiempo. Con nuestras herramientas de medición no es posible ver dentro de un agujero negro. Micro agujeros. Cobra explicó que si la reacción es un fenómeno natural de reacción a un peligro, por ejemplo, el miedo programado que dura más de un segmento es absolutamente natural. Es la distorsión de los agujeros negros lo que permite esto. Para los seres mortales comunes, un agujero negro es un objeto muy masivo fuera de nuestro espacio-tiempo, pero existen micro agujeros más cercanos que son el problema. Hay micro agujeros negros en todos nuestros cuerpos energéticos. Cortaron así parte de nuestra conexión. Nos privan de parte de nuestra mente. Estos agujeros negros son la fuente de la interrupción de nuestras reacciones emocionales. Las fuerzas de la luz están tratando de limpiar estos agujeros negros para eliminar nuestros implantes. Pero cada uno debe hacer su labor. Normalmente, el tiempo de evaporación de un agujero negro es tan alto que podemos decir que nunca desaparece en la práctica. Por lo tanto, las fuerzas oscuras pensaron que podrían reinar eternamente confiando en esta propiedad de los agujeros negros. Las fuerzas de la luz con esta tecnología evaporan estos micro agujeros negros y, así, pueden bloquear el poder destructivo de las bombas Toplet. Teoría de las cuerdas Algunas teorías científicas están bastante cerca de la verdad, como la teoría de las cuerdas. En los agujeros negros, las cuerdas están entrelazadas. Existen en otras dimensiones. Según Cobra, la teoría de las cuerdas es la teoría cuántica más cercana a la realidad. Las fluctuaciones del vacío cuántico también están llenas de anomalías debido a la presencia de estos micro agujeros negros. De hecho, una partícula subatómica puede emerger de las fluctuaciones del vacío cuántico. Esta materia modificada más pesada, compuesta por quarks extraños llamados Strangelets, se creó en particular en gigantescos aceleradores de partículas en la constelación de Orión. Estos quarks son la base de las bombas Strangelet y Toplet, que han impedido la intervención de las fuerzas de la luz, porque serían bombas trampa. Un quark es una partícula elemental que es componente de otras partículas subatómicas, como el protón y el neutrón, y que no existe de manera aislada. Los quarks son las únicas partículas que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales, que son la interacción gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La idea de las fuerzas de la luz es cambiar las propiedades del medio cuántico ambiental para que ya no se puedan propagar los quarks más potentes y, por lo tanto, que se elimine el poder destructivo de las bombas Toplet. Para ello utilizan la tecnología Molnir del martillo de Thor, un cañón cuántico que cambia la naturaleza del campo cuántico. Esta tecnología realmente constituye lo que él llama un cambio de juego. Un agujero negro no es un objeto 3D, sino un objeto compuesto de cuerdas de 11 dimensiones. Según la teoría, las cuerdas deben ser elementos de 10 dimensiones, una dimensión de tiempo y nueve dimensiones del espacio. Esto se describe a través del modelo Randall Sundrum que modeló el universo como un espacio con más de cuatro dimensiones y este modelo sería la base de la tecnología de los implantes. Anomalía. La anomalía es una distorsión, algo desalineado, un defecto de forma o de funcionamiento. La espuma cuántica son fluctuaciones cuánticas en espacios muy reducidos. No se pueden ver bajo un microscopio. Si se crea un fotón podemos ver un pequeño punto de luz que emerge del campo cuántico. Hay una forma de alinear el campo con un dispositivo, el resonador cuántico. ¿Cómo trabajarlo a nuestro nivel? Corta los lazos con las personas negativas y usa la llama violeta. Las fuerzas de la luz están en proceso de configurar la tecnología Molnir de tipo personal, pero aún no está lista. Existe un dispositivo llamado resonador de fluctuación cuántica que permite realinear el campo cuántico. Tiene un radio de acción entre 4 y 10 metros y armoniza la estructura básica del espacio dentro de ese radio. Prácticamente hablando, armoniza y mejora todos los aspectos de la vida física, emocional y mental de cualquier ser humano dentro de este radio. Sobre todo, apoya las decisiones positivas y el libre albedrío, ya que la conciencia es el factor determinante de todos los procesos cuánticos. Esta tecnología no está quiónica. La complementa y se acerca al mundo cuántico desde un ángulo diferente. Fluctuación. Cuando una partícula subatómica emerge del vacío cuántico puede provocar la emisión de luz. Este trasfondo perturbado hace que nuestro entorno sea extremadamente peligroso para las fuerzas de la luz. Incluso se habla del planeta más peligroso del universo. Es peligroso que sus naves circulen en este campo cuántico y es necesario aclararlo antes de aterrizar en algún lugar. Una fluctuación cuántica, también conocida como fluctuación del estado de vacío o fluctuación de vacío, es el cambio aleatorio temporal en la cantidad de energía en un punto en el espacio. Son fluctuaciones aleatorias mínimas en los valores de los campos que representan las partículas. Las fluctuaciones del vacío aparecen como partículas virtuales que siempre se crean en pares partícula-antipartícula, la eterna dualidad. Dado que se crean espontáneamente sin una fuente de energía, se dice que las fluctuaciones del vacío y las partículas virtuales violan la conservación de la energía. Esto es teóricamente permisible porque las partículas se aniquilan entre sí dentro de un límite de tiempo determinado por el principio de incertidumbre, por lo que no son observables directamente. Distorsión. Hay muchos microagujeros negros. El campo cuántico está lleno de anomalías. El espacio-tiempo no es claro. Está muy distorsionado por los microagujeros negros. La quimera posee la tecnología. Hay aceleradores de partículas del tamaño de un sistema solar. Las fuerzas oscuras los hicieron en Orión y los trajeron a la Tierra. Esto evitó que las fuerzas de la luz vinieran a la Tierra. Por eso estábamos aislados. Las fuerzas de la luz cambian las propiedades del campo cuántico a través del cañón Molnir y los agujeros negros son una undécima dimensión de cuerdas. Las fuerzas oscuras han puesto estos dichosos agujeros en nuestro campo de energía. Estos implantes son agujeros negros giratorios en dirección antigravitatoria. Los implantes no son la única ubicación de los agujeros negros. Los ponen en los cuerpos mental, astral y emocional. Flotan en el aura de los seres humanos. Previenen ciertas conexiones en la mente. Según Cobra, cada ser humano tiene una parte dañada de su cerebro. Es por eso que algunas personas no pueden despertar con facilidad. Desde 1996 ha aumentado mucho esta zona de agujeros negros. La zona de la Tierra está llena de agujeros negros y reptiloides y ha estado ocurriendo durante 25 años pero ya casi llegamos. Los agujeros negros se evaporan. Al aumentar la velocidad de la luz, esta evaporación se produce más rápidamente. Con una aceleración de la luz 10 veces más rápido, la evaporación del micro agujero negro se produce 10 veces más rápido. Esto es lo que hace la tecnología Molnir. Las fuerzas de la luz evaporarán todos los micro agujeros negros y las bombas Toplet liberando el destello del evento. Debemos predicar con el ejemplo a través del sentido común y la integridad. Resistencia. En lo que respecta al movimiento de resistencia, últimamente ha estado demasiado en reserva. Hoy están mejor las cosas. Por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos comenzó después de una activación de la Kundalini, pero fue bloqueado por la sombra. El movimiento de resistencia vuelve a estar activo hoy, particularmente tras la reactivación del vórtice de París. Debemos reactivar lo que se activó hace 250 años en el año 1775. Vamos a descubrir bajo nuestros pies la existencia de tecnologías muy avanzadas. Luego habló sobre la tecnología Atbor, el pilar de la tecnología liviana. Esta fue desarrollada por la confederación para ayudar a nuestro desarrollo espiritual y proceso de ascensión. Se ha utilizado desde los años 90 y desde entonces ha sufrido mejoras. Con la tecnología Atbor, cuando invocas el pilar de luz, se crea un pilar de luz verdaderamente. Las naves ocultas de la confederación usan tanto Molnir como Atbor. Anomalía. La anomalía es una distorsión, algo desalineada, un defecto de forma o de funcionamiento. La espuma cuántica son fluctuaciones cuánticas en espacio muy reducidos. No se pueden ver bajo un microscopio. Si se crea un fotón, podemos ver un pequeño punto de luz que emerge del campo cuántico. Hay una forma de alinear el campo cuántico con un dispositivo, el resonador cuántico. Las fuerzas de la luz trabajan para armonizar el campo cuántico y los agujeros negros distorsionan tanto el campo cuántico que las naves no se pueden manifestar. El planeta Tierra es conocido por ser el más peligroso y los cosmonautas sensatos lo evitan. Las fuerzas de la luz aceleran la evaporación de los agujeros negros, pero este planeta es el más difícil de limpiar. Antes de 1996, las fuerzas oscuras estaban en la constelación de los agujeros negros, pero sacrificaron a Orión y trajeron toda su tecnología reptil al sistema solar. Las fuerzas de la luz tardaron cinco años en recuperarse y tardaron 20 años en limpiar el sistema solar. Hay mucha desinformación sobre Ashtar, pero el comando Ashtar juega un papel importante en la liberación planetaria y en la ascensión. Ashtar es un ser real y el que más nos ayudó y Cobra ha tenido experiencia personal con él. Activación. Ya estamos terminando. La activación de Atvor es una tecnología espiritual que fue desarrollada por la confederación galáctica como parte del proceso de ascensión. Se ha utilizado desde principios de la década de 1990 y desde entonces se ha mejorado. Es pura tecnología de pilares de luz. Recomienda que hagamos, perdón, nuestra divina presencia, yo soy, emana muy fuertemente todo el tiempo. Sin ella estaríamos muertos. Recomienda que hagamos un ejercicio diario de reconexión. Hacerlo activa nuestro campo toroidal. Muestra una imagen de un campo toroidal con un doble vértice. Un remolino descendente llamado vórtice de entrada y un torbellino ascendente llamado vórtice de salida, con una estrella en el centro que simboliza nuestra divina presencia, yo soy. Hacer este trabajo de reconexión nos permite volvernos superconductores y conectar y nuestra presencia en el momento de la ascensión se convierte en nuestro recipiente. Enormes naves están camufladas alrededor de la tierra. No sólo usan la tecnología del cañón molning, sino que también usan la tecnología Atvor. Esta luz armoniza y aumenta la energía del cuerpo. Cada uno puede llamar al pilar de luz blanca pura para que descienda sobre la cabeza y se forme a su alrededor y se funcione con su divina presencia, yo soy, sin la cual no estaríamos vivos con las siguientes palabras, entre comillas. Llamo al pilar de luz blanca pura para que descienda sobre mí y se forme a mi alrededor. Llamo a la presencia, yo soy el que soy. Le pido a la presencia, yo soy el que soy, que se une y se fusione conmigo. Noticias de actualidad. El nuevo orden mundial se ha convertido en un choque de trenes a cámara lenta, según George Shafal. La fuerte fronteriza de la Guardia Nacional de Texas bloquea los cruces ilegales en el paso con una barrera de alambre. Klaus Schwab quiere poner microchips en la piel de cada ser humano para 2026. El diablo se cuela en un Belén de Madrid. La representación navideña de la Sagrada Familia en el Palacio Real de 57 metros cuadrados tiene un compañero de mal agüero. El QFS ya está operativo y ya no es la excepción sino la regla. No te asustes por los últimos estertores de la oscuridad. Ten la seguridad de que a pesar de intentar fingir que nada ha cambiado, no es así. Solo es una fachada. Un engaño más. Nada sigue su rumbo normal. Todo es un teatro y el trabajo está terminado. Todos los países signatarios de la ley Gessara tendrán 120 días para celebrar nuevas elecciones justas sin trampas que expresen realmente la voluntad del pueblo y solo podrán aspirar al cargo personas dotadas de nobleza de espíritu, vocación de servicio al prójimo y reputación intachable. Rusia y la India abandonan el dólar y el euro en sus intercambios comerciales. Musk asegura que Twitter estaba a punto de estrellarse como un avión. Estaba o está. Elon Musk dice que renunciará a Twitter tan pronto, entre comillas, tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto, según sus palabras. Elon Musk apoyará a Ucrania a pesar de que Kiev lo ha criticado. Occidente sigue comprando petróleo y gas ruso a través de intermediarios, según Rusia. Irán aumenta la producción de petróleo a 3 millones de barriles al día. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.